¡Suscríbete al canal! Porque yo antes cuadraba el audio y ahora no me hace falta decir el 1, 2, 3 típico de caca y no sé, es todo extraño, en casta, gracias Tío, Kiron está emocionadísimo porque ya no tiene que cuadrar el audio, ¿sabes? O sea, no porque tiene un nuevo PC, no, no, porque no tiene que cuadrar el audio Por todo, pero es que muchas veces me ponían por los comentarios, Kiron, acabo de encontrar 34 filetes en el suelo Eh, son los míos, don Ah, toma, me ponían por los comentarios, Kiron, no sé qué, tienes un audio, un audio, o sea, un segundo atrasado, no sé qué, cuadrolo bien, no sé qué Oye, me cago en la leche, tío, siempre cuadrando el audio, ya no me hace falta, vamos Eh, ahora mola, ahora mola, es que a ver, o sea, Kiron lo que hacía antes era grabar su audio por un lado, el Minecraft por otro Pero es que además lo sincronizaba, en vez de sincronizarlo como una persona normal, por ejemplo, yo cuando hago los 2.0, yo normalmente lo que hago es en plan O sea, yo en los 2.0, por ejemplo, grabo mi audio, eh, por la, o sea, con el OBS y en la cámara, porque yo no grabo con webcam, sino con una cámara Por ejemplo, lo grabo fuera, entonces yo lo que hago es dar una palmada y cuando suena el sonido le doy, ¿sabes? O sea, y así es como lo sincroniza todo el mundo El audio, en plan, todo medio YouTube No, Kiron lo sincronizaba con los clics del ratón que daba en Minecraft, o sea, o sea, diagunas paranoias que flipas para sincronizar el Minecraft Claro, tío, hacía uno, dos y tres, y la de tres, pues, ya no va, tío, no sé, la me chico Pero tío, eso, eso, buf, mucho lío Bueno, ¿qué? A ver, ¿estás preparado? Bueno, ¿enseñamos la casa o algo? Claro, claro, tenemos que enseñar la casa, tenemos que enseñar la casa, o sea Porque, madre mía, ¿sabes? O sea, vamos a enseñar la casa Hemos tenido que construir 90 veces porque ya sabéis que está el mod este Que si picas, se rompe Y mientras hacíamos el tejado, nos hemos equivocado varias veces Y pues eso, pues aquí está la casita Y el tejado lo hemos destrozado un montón de veces Pero bueno, ya está hecho, que es lo importante Este muerto aquí arriba Este muerto ya mola un montón, ¿eh? O sea, aquí, no sé, no es al 100% lo que haremos de momento, pero mola Aquí está una máquina, tío, algo así de máquinas y tal Y hay muchos encantamientos Con dos, que es que, por cierto, Kiron, la has puesto súper simétrica, me mola, ¿sabes? Es que era imposible, era imposible hacerlo simétrico No, no podía, no, no, no daba, o sea, no había bloques suficientes Por eso aquí abajo intenté que quedase bien poniendo esta habitación Que tiene más cofre Y es que la zona esta de encantamientos está en plan Por todo el postureo Porque la armadura que, o sea, todo lo que llevamos No requiere encantamiento ¡Eh! La armadura sí, prote 3 ¡Lol! ¿El qué? ¿El qué? El hijo de tigre, sí ¿Lo puedo? ¡Lol, sí! Pero no sé, no sé en qué se me encanta, ¿no? 1, 7, 10, claro, pero bueno, da igual ¡Protección 4! ¡Espera 1! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Protección contra proyecciones! ¡Madre mía lo que me está tocando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caída de pluma 4! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Bueno, de las cosas ya tengo caída de pluma 3, ¿sabes? Así en plan pim pam Tengo las últimas Chetísimos, chetísimos Vale, tengo en mente una cosilla Y es que... ¿Que me has comentado, no, del mundo de las hormigas? ¡Exacto, exacto, exacto! Encima nos han comentado también por los comentarios Varias cosillas del mundo de las hormigas Que hay edificaciones enormes Y que nosotros no hemos visto Y están muy chetas, muy chetas, muy chetas Que del mundo de las hormigas hemos visto un tercio No hemos visto nada No hemos visto nada Hemos encontrado los spawners Y nos hemos quedado con los materiales Y hemos flipado Y al parecer hay 20.000 cosas 20.000 veces mejores, ¿sabes? Por cierto, me gustaría hacer spam, ¿vale? Y es que los que os preguntéis ¿Por qué Kiron tiene esa skin de mierda? ¿Eh? Y también... ¡Eh! Último vídeo Bueno, último vídeo no Penúltimo vídeo Porque en el último vídeo Yo ya será otra cosa Pero... ¿Por qué tú a qué hora vas a subir este vídeo, compañero? Yo este vídeo lo subiré Sobre las 11 y media, creo 12 más o menos No sé Vale, vale, vale 12, 12, ¿no? Sí, 12 ¿Tú tendrás subido ya el tuyo? Claro, claro, claro Vale, vale, vale ¿Tú vas a meter ese dragón? Porque eso te da... Es un boss, ¿vale? ¿Cuál? ¿Ese dragón de ahí? Sí, el que estoy reventando Es un boss, se supone Y nos da cosas para hacer La espada chetada La Big Berta Que no sé por qué se llama Pero bueno, vale A por él A por él Ala, ala, ala Que se ha salido del agua, tú ¡Eh! 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 ¡Que hay aquí no, tío! ¡Molas! 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 ¡Miquita! ¡Hala, hala! ¡Exagerado! ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Mírala! 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 Pues ya no hay ¡Eh! 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 ¡Déjame el girlfriend! Ala, 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 ala Mira, mira, mira ¡Toma! ¡Deja mi novia! ¡Deja mi novia! ¡Ah! ¡Toma! ¡Joder! ¡Toma como el dragón! ¡Hala, muerto! Pilla las escamas de dragón A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a hacer con el dragón? Escamas de dragón tiene que dar Mira, ha dado, ha dado Las veo Eh... Nos ha dado una Bueno, pero hay muchos dragones Water dragon scale es, ¿no? Sí, se mueve, sí Eh... vale Toma, toma, toma Te la de aquí, te la de aquí Pásamela, vale, vale A ver, voy a mirar una cosilla Y es que Para hacer una parte de la Big Bertha Necesitamos un Gringu Que no sé cómo se consigue La Garra de Mantis La Raygan Que ya la tenemos Un Gran Cartillo Que no sé cómo se craftea ni nada Vale Y la Water dragon Después, para otra parte Necesitamos Escala de Basilisco ¿Y eso? Molenoid Escala de Moff Que creo que eso conseguimos Moff scale Moff scale me suena un montón Escale Emperador Escorpión Monstruo Escala de Monstruo Marino O sea, bueno, escama Y luego para el Filo Metamos la espada chetada Ojo de Vortex Diente de Gusano Diente de Kraken Diente de T-Rex Diente de Counter Killer Que no sé lo que es Y diente de Sea Viper O sea que Dios Vale ¿Me estás viendo que subiera montaña? No, pero mira Esto tiene fácil solución ¿Vale? Vale Es que creo que por aquí Era donde encontramos Las primeras hormigas Así que da igual Y hay diferentes tipos de hormigas Entramos al mundo Las hormigas rojas Pero hay hormigas arcoiris Hay de todo Y de hecho Deberíamos hacerlo Del hormiguero Que nos dijeron Sí, pero es que Me había dicho En los comentarios También Que también hay un mundo De acerbitas Que eso creo que es mentira Porque Mira, aquí Aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay Aquí hay Ven, ven Lo veo, lo veo, lo veo Vale Me he ido, me he ido Estamos aquí Estamos aquí Cuidado, construcciones ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gasta, gasta, gasta Que viene ahí un pájaro extraño Me mato Revítale Ven aquí, ven aquí Me ataca, me ataca Me ataca No me ataca Eh, eh, eh Suelta algo No ha soltado nada Eh, eh, eh Un tiburón Un tiburón volador ¿Sabes? A ver, a ver Mira, mira Si está volando Todo el mundo Hemos entrado al mundo De las hormigas inestables ¿De las hormigas inestables? En vez de una hormiga normal Hemos dado click a una Inestable O un unstable ant O algo así, ¿sabes? ¿Qué es eso? Tengo un dragón enorme delante, tío Se pira, se pira, se pira Se pira Qué rápido va, tío Es verdad, le veo Mírale Pero si esto está lleno De construcciones extrañas, tío ¿Cómo subimos hasta ahí arriba? A ver, voy a pillar madera Voy a pillar madera Bueno, compañero Nos vemos arriba, ¿vale? ¿Cómo vas a subir? Con bloques Pues yo voy a subir con el hoverboard Porque no tengo bloques Yo no tengo hoverboard A ver si me llega el hoverboard hasta ahí arriba No sé, eh Sube Que llega, tío Sube No sube más No sube más ¡Dios! Eh, mi hoverboard se ha roto Ya ¿Por qué? No sé Amigo mío No me seas vago, tío Amigo mío Estoy pillando bloques Pero es que los... Ah, vale, ahora sí Ahora sí Es que antes el tronco no se me había roto de una, tío Vale Pillamos bloques por aquí Pim, pam Vale, perfecto Vale, ahí está Pillamos esto a miel Vale Aparcado He subido aquí arriba Y no hay una mierda Solo hay islas flotantes asquerosas ¿En serio? ¿Y no hay nada en esas islas, tío? ¿Y no hay nada en esas islas o qué, tío? No, tío, no Será broma Hemos venido al peor mundo de hormigas que podíamos haber venido Pero todavía quedan un montón de plataformas Debes, igual en otras hay cosas No, no, no Veo muchísimas y no hay nada Igual en esa cosa tú, alta Que hay ahí arriba Sí ¿Y llegas con los bloques que tienes? Una pequeña incógnita, ¿vale? ¿Cómo bajamos? Sí No tengo agua Caída de pluma 3 Voy a ver si saltando aquí me hago daño A ver No, no, verás ¿Saltando dónde? ¿Qué haces? A ver, la caída de pluma 3 No te da alas ¿Sabes? O sea Has cometido una locura, tío ¿Qué has hecho? Bueno, no pasa nada, tío ¿Pero cómo? ¿Pasa nada? ¿Cómo te tienes esta ahí pensando? ¿Qué se choca? Pues yo tenía caída de pluma 3 Y ultimate boots Ultimate no sé qué Todo ultimate tal Pues me emocioné y dije Pocpam No sé, tío A ver Que ya estoy llegando a esto que está el tiempo No voy a volver, eh Yo vuelvo, lo siento, Kiron No, pero espérame, amigo Pues te espérate que veo una hormiga Rápido, rápido Que hay hormiga, rápido Espera, espera Que acabo de llegar arriba el todo esto Gasta que aquí sí que hay cosas Gasta que hay un cofre doble Gasta que me tiran los desgracios Gasta Gasta ¿Mierda de tiburones? ¿Cómo están los putos tiburones? ¡No! Kiron, me cago en tu calavera Me cago en tu calavera Me cago en tu calavera ocho veces ¡Es verdad! ¿Cómo puede haber alguien tan neura, tío? Había un cofre doble, tío Había un puto cofre doble, tío ¿Cómo se puede ser tan neura? Tío Había un cofre doble Eres un neura, tío Sin querer, amigo Teleport Madre mía ¿Cómo se puede ser tan neura? Esto tuyo y esto tuyo ¿Y mis pantalones? Ahí están ahí Ahí están Que quiero Aparta, aparta A ver Dale click derecho a una hormiga Que nos hemos equivocado de hormigas A ver Tío, pues ese cofre yo lo quería coger, eh Me cago en la leche ¡Eh! ¡Eh! Esto me suena, ¿te acuerdas? No Seguro ¡Lol! ¿Y eso? ¿No te suena esto? No, no me suena de nada Vale, esto lo dejo aquí Espera Mierda, ¿por qué no me deja...? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Muérenme una Si vamos chetadísimos Que vamos chetadísimos, tío Oye A ver A ver A ver Estos Que son infinitos, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh Yo quiero Comprar los spawners, la verdad Maradilla A ver Vida no nos quitan, ¿sabes? Es lo bueno, ¿no? Por eso nos pillamos Nosotros Bastantes, de hecho, eh Easy, peasy, tío Easy, peasy, dici Sí, sí, sí ¿Cuántas tienes? ¿Ya hay un 9, tú? No, también ¿Dónde? No, no Y más que nos Podemos chetar aquí Vale, ¿estás con el arco o estás con el espada? Espada, tío ¿El arco para qué? No sé, no sé Aquí Deberíamos romper spawners cuanto antes, eh Sí, ya, ya Yo voto ya por romper spawners Sí, ya Nos estamos emocionando aquí ¿Lo rompes tú o yo? Eh, lo rompo yo ¡Eh! ¡No se con fuera! Espera, voy ya por ellos El bicho Este día Ahora Ahora Ya que no salgan más Y les matamos ya Porque si no Eso es la guanta de los capullos, eh ¿Qué piensas? Quíron, eres un neura de verdad ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Aquí? ¿Qué piensas? Es que las amatistes vuelan, tengo 26 ya Vale, pues ya está, ¿no? Perfecto Vamos a dejar todo esto en el cofre, que no lo quiero Bueno, bloques igual me los llevo, ¿sabes? Vamos a la casa, ¿vale? Yo voy a la casa Vale, pues toma, toma Quédate aquí y ahora vuelvo, ¿vale? Dame todas las cosas que quieras que deje en la casa y vuelvo Si tengo portal así para seguir por la pared No funciona, quiero Dame todo lo que quieras que lleve a la casa y vuelvo Pues todo esto, esto, esto Esto y ya está Vale, bueno, ¿y esto? Dolores Pound, no sé qué es Sí, sí Vale Esto es planta de mariposa Bueno, si es Dolores Pound, pues es importante, ¿no? No sé lo que hace, pero si es Dolores Pound, así que Vale Resistencia en grupo Es para las mascotas, las habilidades restantes Lo han dicho muchas veces, pero, ¿qué mascotas? Lo veremos en un capítulo Tenemos que master a alguna mascota, ¿eh? Sí, yo quiero tener mascotas Nunca en nuestras series tenemos mascotas Dios, 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 yo quiero mascotas Tengo que un abejorro extraño, tío Toma, espadazo de abejorro Me ha dado una antorcha Extreme Torch, me ha dado cuatro Extreme Torch, tío Vale, vuelvo para allá, ¿eh? Ok Vale, lo que tenemos que buscar es la mierda, tío Y hormigas normales Pero, ¿qué color tienen que tener? ¿Veis como dijiste antes? ¿Normales o qué color? Las rojas, las rojas Es el mundo bueno ¿Las rojas no es el mismo en el que hemos estado? No, este eran unestables Las rojas son las rojas Unestables, vale Vale, gracias Va, a ver ¡Y cuántas brujas! ¡Cuidado, gasta! No habrá 20.000 brujas, ¿no? Hay dos y ya están muertas Ah, no, tres y cuatro Es que estamos en pantano ¿Y qué? Ya, la verdad que... Vale, ¿esto qué es? Ahí viene el sal y en el agua Ahí viene el sal y en el agua Ahí viene el sal y en el agua Es un boss, es un boss sin monster ¡Eh, eh! Hace falta, hace falta, hace falta, hace falta El monstruo vertagonés Vale ¿Es fácil de reventar? Bueno, bueno Ha costado que muere un poco con el arco Pero lo he matado, lo he matado Vale No ha sido tan complicado He atropeado aquí unas cuantas cosas Pero lo estoy poniendo ¿Millo algo así? Eh, te digo lo que ha atropeado Me ha atropeado escamas extrañas Que se llaman Water Dragon Charges Eh, vale, algo más Sí, Monster Skull Sí, vale, perfecto Eso es, ahora te digo Ahora te digo para qué es ¿La espada está también? Sí, para la Big Berta Espada de 500, por cierto Dios Vale Sí, Monster Skull Es para una parte Sea Monster Skull le tienes, ¿no? Sí, sea Monster Skull Vale, pues perfecto Luego nos faltaría encontrar el Green Boo este Que no sé cómo narices se consigue Que también hace falta Para hacer el repelente de De bichas de estas asquerosas Vale Y... Buah, pues no sé Deberíamos seguir buscando por aquí Cosillas Y aquí no me digas por qué Pero me acabo de encontrar un hoverboard volando ¿Sabes? El mío puede ser Que me lo perdí Pues estaba aquí en el pantano Lo tengo Píralo, píralo Te lo regalo Tú ya te quedas Vale, esto no sé por qué Me suena Me es como familiar Claro, porque hemos estado aquí ya O sea, aquello de allí Ya lo habíamos visto Sí, sí, ya lo habíamos visto Sí, sí, ya lo habíamos visto Sí, esto es la Maisa Que estaba como... Como ahí Aquí hay un hormiguero Aquí hay un hormiguero A ver si hay un hormigas, tío A ver si fue la araña ¿En qué? ¿Seguro que es hormiguero? Eh... Ah, pero es un estable Es un estable de esos, tío Sí, sí, pues eso Sudando, sudando Uff, ¿y cómo encontramos Un hormiguero de los normales, tío? Pues... Eh... Solo se me ocurre una forma Buscando Ya, ya, eso sí Buscamos Sí que no lo encontramos Así que vamos a por ello O sea, realmente Al lado de la casa Había el hormiguero normal Donde la otra vez Así que... Nos hemos cargado todos Los hormigueros, ¿no? No, o sea Donde entramos En el último día, ¿no? Ah, no sé Vale, vale, vale ¿Quieres ir ahí? Voy para allá, ¿vale? Vale Yo estoy buscando a ver Si por aquí Si lo encuentras tú antes Voy yo contigo Y si me lo encuentro yo Vale, es que por ahí también Que yo voy a buscar por aquí Y el primero que encuentre Uno de hormigas rojas Hormigas arcoiris Que eso tiene que estar chetado también Suena chetado Suena chetado Hormigas arcoiris Es que hay, ¿sabes? Pero... Pero a saber dónde No me tira veneno La bruja, gracias Ahí, claro Vamos, chetados Tío, veneno Una piedrecita De nada en el camino Una piedrecita, ¿eh? Una piedrecita Veo, veo Veo al bicho este gigante La mariposa esquerosa Eh, matala Con el arco es más o menos fácil De tres camillas Este tío Porque tiene flechas de diamante Venga, va, para mí ¿Flechas de diamante? ¿Has muerto? ¿Has muerto alguna vez A la mariposa esta gigante? Necesitamos... Vale, ya está Eh, muerta Eh, muerta Uh, vamos Ah, sí, sí, la matamos Y esto... Vale, vale Ya tengo sus escamas Transa, ¿te acuerdas ¿Te acuerdas que me habías comentado una vez Que se había visto alguna vez Abejas gigantes? Sí Creo que lo he encontrado ¿El avispero? Gigantesco Es que creo que hace falta Pero gigantesco Voy para allá, eh Estoy dejando cosas en el cofre Y voy para allá Vale Tengo miedo Eh, vamos muy chetados Sí, es eso He hecho de esponja Justo Mi madre Mi madre Madre mía No hay nada, no hay nada No hay nada Sí, sí, tú sube, tú sube Ya verás dentro No tengo pico Ya así que ya no trapo liar Bueno, le quedan un sol prácticamente No, normal No te jode No hay nada, decía He perdido medio corazón De esta vida Están jugando con nosotros A mí no Te envenenan Pero muy poquito Exagerado Voy a hacer una cosa Me voy a transformar en abeja Y subo volando Porque como ya me he cargado una Te acuerdas en tonto Que era todo el rato Transformándonos en gilipolleces Y aquí Está la abeja reina ahí, eh ¿Y cómo es la abeja reina? Pues una abeja muy grande Vale Ya lo he reventado todo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Vale Sí, es que estoy en un corazón Es muy interesante La verdad Para spawnear abejas Y experience orb catcher Casi te meto un bombazo A ver qué hace esto Casi te meto un bombazo ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Experience orb catcher No sé qué hace No, no, es envenenamiento Pero quiero matarlas Me pone muy nervioso El ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Sí Ah A ver ¿Me están liando? A ver ¿Y cómo lo bajamos de aquí, tío? A ver A chuparla Vamos Vamos ahí Perfecto Vale, a ver Pues no nos han dado nada interesante ¿Qué quieres que te diga? O sea, habías dicho que era necesario Pero no se necesario Es que hay que ir matando mobs de estos Y hay, por ejemplo, tipo, ¿sabes? Es que Es que Cuando te había dicho Cuando te había dicho que había matado a un Blaze Te puedo desmaccionar Dezaba un ground ¿Cómo eran estos, tío? O sea, que dan varas de Blaze Este, este, este Mira, mira, mira Van varas de Blaze Pero el thermal formation, ¿sabes? O sea Mal formación Espera Queríamos encontrar hormigas Y nos estamos envenenando Nos estamos envenenando Para estar en el Taint, ¿eh? Yo me piro de aquí Y por lo tanto, bueno, salgo por aquí Que aquí ya iré mal, tío Yo por aquí ¿Qué es esto? Vale, nada Eh, dime una cosilla Dime, te digo ¿Qué ves por ahí? O sea, algo interesante Pues no Quiero hormigas Pero no las encuentro Igualmente, tío Igual deberíamos Es que yo no tengo el TP a casa ¿Tú tienes el TP a casa? Voy a casa, ¿vale? Vale Y intentamos ir a... A ver si están al lado Eh, ven, ven Haz TP O busca por ahí y te aviso cuando llegue Vale, sí Ostra, de estos Os voy a pasar ya de matarla, ¿eh? Qué asco de bicho De mariposa gigante ¿La mariposa se ha pasado otra vez? Sí Por favor, chicos Por los comentarios Ponernos Eh, cómo se consigue el green goo, ¿vale? Muy importante No sé cómo se consigue Y es necesario A ver si ¿Puedo quitar la lluvia, tío? Por favor Sí, sí Estás en tu libre derecho En plan Permitidos Son TP y lluvia Y obviamente Que esto lo decimos Para que lo que la gente no tal Eh, sí que utilizamos creativo Pero lo utilizamos simplemente Cuando entramos a grabar Y nos quedamos en plan AFK Mientras se prepara todo en el server Para no perder ahí toda la comida, ¿vale? Sí, muchas veces decís Cuando a lo mejor alguna vez se viene en el chat Cuando empezamos la serie Además, cuando empezamos, ¿no? Durante la serie O por corte extraño O por cualquier cosa Ah, no, no, no Claro, decís creativo Y es en plan de A ver, ¿cómo vamos a utilizar creativo Si realmente le quita la gracia A nosotros mismos, ¿sabes? O sea, a ver Es una serie en la cual consiste Básicamente Prácticamente todo En Joder, en conseguir todas las cosas Claro, tío En el que no es creativo Se pierde esa gracia Así que Es que es lo que mola Conseguir todas las cosas Y ir agrupando Que si diamantes Que si amatistes Que si no sé Vale, aquí hay un montón de hormigueros Pero es que no hay hormigas Y son de Son normales Creo Mira, Red Hormigas rojas Hormigas rojas Me atacan Me atacan Vale, dale, dale Vale, estoy Estoy yendo Ha pegado todo el agazo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, este es el bueno Este es el bueno, ¿no? Este es el bueno, compañero Vale, voy a tirar mucha basura que tengo Porque he matado a otra mostra de estas Pero es que no lo puedo evitar, tío Vale ¿Puedes hacer una cosa? ¿Qué haremos? Creo que tenemos objetos repetidos Gasta, me has tirado toda tu caca, tío Eh, stackea tú, toma Eh, tú tenías varitas de blaze, ¿no? Eh... Tengo varitas de blaze, sí Toma, stackea, stackea Vale, se me está bien No se pueden agarrar con el emberillo Ni idea ¿Pepitas de oro tienes? Eh, no, las tiro y no las quiero Vale, vale, vale Pues me las podías haber dado a mí Esponja es importante Arco no lo quiero Flechas tampoco Esto y esto tampoco Voy a ir viendo a ver si ya veo algo a lo lejos, tío Eh... Nos pasaron una foto Pagargo creo que fue Encontro un volcán Sí Pagargo, pagargo, pagargo Nos pasaron una foto ¡Gosto! ¿Qué? Mira eso que hay ahí abajo Eh... Se llama pesadilla ¿Seguro que quieres entrar? Sí Bueno, pues ahí la tío ¡Lol! ¡Lol! Ahí el... Arco, arco, arco Es que hay 20.000... ¡Eh! ¡Que se has tirado una! ¡No! ¿Qué pasa? A ver, mueren Pero es que hay muchas Hay que ir y reventar un spawner ¿Qué pasa? Hay que ir a reventar el spawner ¿Eh? ¡Adiós! ¡Juna! ¡Mina! Aquí, que me ha empujado Y a mí nada atrás, la he cerrado Ya, pero como que no le hace Una varita multicolor A ver, ahí dentro No, no, yo también, pero quiero romper esto primero Vale, perfecto Estoy rompiendo a la obsidiana Vale, Spawler roto ¿En serio? Se ve el Spawner, pícalo, pícalo No tengo pícalo, no tengo pícalo Veo los Spawners Vale, los he roto ¿Todos? Los de aquí, sí Dios, ¿cómo es bueno, tío? Vale, a ver, voy a intentar entrar, ¿eh? Voy a intentar entrar por aquí Están vida, es el problema, es lo que más me jode O sea, que no quitan vida Sí, o sea, quiero decir No quitan una mierda de vida Y una... Entra ahí dentro Es que no me dejan subir la montaña Me empujan hacia afuera A ver, hay un hueco por arriba, ¿vale? Nos la podemos fuera tirarnos dentro Directamente al azar ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque no nos quitan vida, así que... Por cierto, tengo una hormiga arco iris al lado, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero quiero entrar Pero de la dimensión de las hormigas Como... Joder, que no puedo entrar No Sube por mí para arriba Y tenemos que caer justo en el agujero, tío Parece sencillo, en verdad, ¿eh? Tenemos que caer justo en el agujero ¡No! ¿En qué agujero? En el que hice para poder entrar Una, dos, tres, sí Este lo hice yo ¡No! Vale, a ver Es imposible Para entrar desde más arriba Pero es que a los dos a la vez, ¿eh? Una, dos Y tres ¡Sí! ¡Tres! ¡No! ¡Un costo! Lo siento, lo siento Lo siento por el TP, chicos Era... Es totalmente necesario Una pregunta Aquí los spawners los regalan, ¿no? Con los chocapic me comentan ¡Un montón de cofres! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, la Invar este tiene mucha vida! Igualmente, mata, mata, mata Hay que ir a por los spawners primero ¡Pero cómo bien se dice el pico! Me van a reventar ¡Eh, muero, eh! ¡Espera! Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Ahora, ahora lo reseteamos No os preocupéis Es para coger las cosas ¡Wow! ¡Uf! Vale, no hagas nada En plan de tal, ¿eh? Para que no sea trampa ¿Dónde está mi spawner? No mires, anda, cabrón ¿Qué tal? ¿A que no mires bien? Los cofres ¡Ah! ¡Ah, coño! Vale, vale, vale Vale, mi lápida Ahora, cuando pongamos difficulty buena Ya lo miro Estoy cogiéndolo todo, ¿sabes? Está aquí ¿Sabes qué? O sea, tengo un... Que lo cogí antes, ¿eh? No lo cogí ahora Un skid bazooka Eh, bazooka de calamares Eh... No Sí, skid bazooka es calamar Ah, pues tengo un bazooka de calamar ¡Lol! Vale, voy a poner difficulty Cero, ¿vale? ¿Preparado? ¿Pico tienes? No Cúbreme Ven aquí, cúbreme Eh... Te cubro Si, culti... Uno Vale, basta, rápido Antes de que... Reaparezcan ¿Rápido? ¿No reaparece? ¿Ya reapareció fuera o fuera? Vale, ya podemos coger cosas, ¿no? Digo yo Eh... ¡Un nightmare, un nightmare! Para ti hay cosas Para ti hay un montón de cosas ¡Experi... ¡Eh! 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 ¡Experience tree seed! What the fuck ¡No! ¡Ah! Los ojos de Ember ¿Qué? Los ojos de Ember ¿Los ojos de Ember? Es que no sé Estoy flipando con todo lo que hay ¿Spawn Ember Reaper? Ah, vale, vale Pensé que era Spawn Ember Y yo Hay unas cosas que no me las dejas stackear Eh... Los experience... Los experience tree, ¿no? Sí, que puede ser interesante Pero como no puedo stackear No puedo... A lo cual es la experiencia Yo se le he pillado dos Es que calza Mira, mira Tengo cosas bien ¡Bloque de Anion! Tengo que darte cosas Tengo que darte cosas Es un más duplicado Es un mazo ¡Eh! Esto hacía falta ¡Perfecto! Esto hacía falta Vale, vale Tengo dos de estos Así que toma uno, tío ¿De qué? De Ultimate Bow ¿Otros dos? Tengo otras dos espadas De Ultimate Swords Y tengo un dragón aquí encima Y no me deja en paz ¿No tendrás una cosa Que se llama Gringoo, ¿no? Pero... ¡Tú mismo, bro! ¡Que mueras, coño! Estoy metiendo Pero es que se regenera, ¿eh? Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Qué hace con el ZOkeeper Shard? Pero, tera, ¿eh? Tengo Nightmare Scally, tío ¡Eh! ¡Perfecto! Vale Hace falta, ¿eh? El mazo y la Nightmare Scally Importante Tenemos que ir a casi un segundo A guardar cosas Le he gastado uno de los dos Eh... Buf, lo veo mucha pereza Es que estamos petados a cosas Yo no tengo ni un hueco Baby Dragon Doscientos de vida Tiene esta mierda A ver qué dropea ¿Algún drop? ¿Curioso tiene que tener? Bueno, nada Bueno, ¿cuánto ya hemos grabado, compañero? Que creo que hemos hecho muchas cosas Eh... Pues... Treinta minutos Vale, pues ¿Qué te parecía dejarlo por aquí? Me parece perfecto, compañero O sea, es que mirad mi inventario O sea... Gansta, tengo que... Mira, toma esto Toma esto, tío Porque es que... Toma esto también, tío Para disparar calamares Para hacer un montón de milongas, tío Porque... ¡Adiós, Gansta! ¡Adiós, amigo! ¡Mirad cuántos pulpos, tío! Eso es lo que hice yo ¡Lol! He matado algo Tengo otro martillo He matado algo Veo todo negro Ah, por los calamares de mierda Y bueno, chicos Pues esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis un like y todo el tema Que os suscribáis al señor Quirón Y... Nada Quirón mona Es tu vídeo Para el vídeo de mañana ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!